agentes, que tienen espacios, que tienen formas de producción. Desde la primera sesión yo les dije que había sucedido algo que no había sucedido antes dentro de la literatura infantil y juvenil también dentro del Perú. Así como yo les expuse lo que había pasado con respecto a la Fundación Cuatro Gatos y a los premios y a las categorías que ellos tienen para recomendar libros, Perú figuraba pero solamente entre los recomendados y con una obra que ganaba incluso un premio. Y preguntábamos por qué este fenómeno si las editoriales envían libros. Entonces eso es una parte con respecto que tiene que ver mucho con la escritura, pero la literatura infantil tiene otra parte que es la ilustración. Y con respecto al evento importante me refiero a que Perú por fin va a tener representación en la Feria de Boloña, que ya les expliqué también un poco de qué se trata. Y por eso estamos hoy día compartiendo nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista y también para problematizar lo que implica ilustración por sí misma y lo que implica también literatura infantil como texto escrito. Y entonces tengo a Quique Mendoza, él es el coordinador del Centro de Información del Museo de Arte Contemporáneo, que viene gestando un proyecto interesante pero también muy importante. Él ya nos va a dar los detalles. Luego tenemos a Isa Guatanave, que ya les he explicado y comentado quién es y ella nos va a dar más detalles también. Es una gran ilustradora, tiene un trabajo impecable. El fondo que ustedes ven ahí es una de las ilustraciones que he seleccionado y van a ser presentadas en la Feria de Boloña. Y luego tenemos a Ángel y a Naderia. Ellos, Ángel y a Naderia, han sido parte de este taller. Y me pareció importante y fundamental tenerlos aquí. Uno, porque Ángel es librero. El librero es literato y tiene un proyecto espléndido que se llama La Casita del Sapo. Y en razón a ello, él no está dentro de la gran maquinaria de lo que implica la distribución para mirar que existe otra parte. Y luego a Naderia. Y me interesó que Naderia esté presente aquí por dos razones fundamentales. Uno, porque ella es de formación docente, es profesora y ha incursionado en la escritura de literatura infantil con dos rangos importantísimos. Uno, la escritura en verso. Y dos, está en el libro que ha publicado, toca un tema que ahorita está en debate y que tiene que ver con la diversidad de género. Todo lo que he mencionado, lo hemos tocado quizá directamente o tangencialmente en las cosas que hemos venido desarrollando. Y ahora vamos a escuchar la voz de los que están del otro lado. ¿Qué les parece? Ya están aquí igual. Vamos a empezar con la experiencia de Naderia. ¿Y por qué canta? ¿No quiere empezar con una? ¿O qué quiere empezar?